Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con un cepelazo, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de colombiasports.net, del deporte de Colombia en la red y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. Saludamos también a quienes llegarán luego a la plataforma del YouTube y a la plataforma de la iVox, Radio por Demanda. Usted nos escucha desde cualquier lugar del mundo, a la hora que quiera, la nueva radio. Ahí nos busca Frente a Frente. También a quienes llegarán luego al podcast de colombiasports.net. A quienes nos siguen a través del Twitter, en Twitter somos numeral Frente a Frente. En fin, a todos un abrazo y un saludo. Hoy 15 de junio del año 2023. Y como siempre presentamos este Frente a Frente a nombre de Superastro. El astro que te hace millonario. Tú también puedes ser uno de los 12.000 ganadores diarios en Colombia. Con solo 2.000 pesos puedes ganar hasta 56 millones de pesos. Juega todos los días Superastro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bueno, don Marino. Noticias como siempre, varias. Pero voy a empezar con una que habitualmente no es tema de este programa. Pero usted sabe que a mí me apasiona el baloncesto. La noticia de hoy es un escándalo que se ha presentado en Cúcuta con un viejo amigo. Pero que debe estar atravesando un momento muy complicado. Que se llama Hernán Darío Giraldo. Le dicen el bulillo en el baloncesto. Resulta que él hace algunos meses tuvo un problema. Porque agredió a uno de sus jugadores. En una selección juvenil. Lo agredió verbalmente. Lo insultó. El padre de familia del chico elevó, como era pena lógica, una queja en torno a eso. Eso le costó el puesto como seleccionador de Antioquía. Muy bien. Ahora Hernán Darío Giraldo está en Cafeteros de Armonía. Y ayer jugaron Cafeteros y Motilones. Y se le fue la luz. Se le fue la luz otra vez a Hernán Darío Giraldo. Creo que lo van a expulsar del campeonato. Tuvo palabras de grueso calibre. Y señalamientos de amenaza. Y de amenaza de muerte. A un jugador de Norte de Santander. Grave. Gravísimo. Gravísimo y triste. Sobre todo en un deporte que trata de seguir adelante que es el baloncesto profesional en Colombia. Ah, que el campeonato tiene muchos goles. Que el campeonato tiene muchas críticas. Que sí, sí, todo ha salido. Pero aquí lo importante es que el campeonato se juega. Y anoche, pues ganó el América. Ganó el América su clasificación en la fase final. Ganó también Santa Fe. Santa Fe ganó a Nacional 4-0. Y el América ganó 4-0. El tema, Marino, es que en Cádiz, y se me está yendo el retorno, y en Cádiz hubo dificultades y zafarrancho. Don Marino, ¿cómo le va? Bien, señor, y se le va el retorno, porque tiene problemas usted con la Internet. De la misma forma como se le entrecorta el retorno, se entrecorta también su diálogo. Pero fue ahora, en los últimos 30 segundos, venía usted perfectamente. Tantico sobremodulado, pero con dos punticos o tres que le baje, quedamos al pelo. Bueno, en el caso del bulillo 2 y el tema del baloncesto, hombre, simplemente cuando el ser humano no sabe controlar o manejar sus emociones, ingresa a esa terrible zona del salvajismo. Yo creo que todos, todos los seres vivientes, todos los mortales, tenemos sensaciones de agrado, de desagrado, tenemos iras, tenemos alegrías, pero al tiempo tenemos que controlarnos y saberlas manejar. Eso nos hace seres racionales. Entonces, cuando no somos capaces de manejar nuestras emociones, nos convertimos en seres irracionales. Y normalmente los seres irracionales, pues hombre, están ahí, en esa cofradía del salvajismo. Y lamentablemente, pues este hombre no sabe manejar sus emociones. Y entonces ahora posiblemente lo destituyan de todo, lo saquen de su actividad, y nos privemos, y nos privemos de un hombre muy capaz, sin lugar a dudas, en el campo del baloncesto. Creo que no estamos de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Bueno. Como segunda medida, sí, estas muchachas golearon. Y Catarina Usme, yo creo que hoy por hoy tenemos que reconocer es la mejor jugadora del fútbol femenino de la historia de Colombia, ¿no? Salvo mejor opinión líder. Sí, alguno dirá hoy que no, que Linda Caicedo. Pero bueno, por historia, Catalina. Sí, claro. Cuando yo digo, estoy hablando de su rendimiento futbolístico, de sus cifras, de sus logros. Claro, estamos hablando de Linda Caicedo, que está en Real Madrid, imagínate. Pero pues yo creo que los números que maneja en cuanto a su producción, la hacen la número uno hasta hoy, ¿no? Del fútbol, del fútbol colombiano. De pronto, exagero cuando digo la mejor. Pero para mi agrado, para mi gusto, que es lo que siempre defiendo yo, para mi gusto ha sido la de mejor nivel, la de más categoría. Además, con un chute que tiene con esa zurda y su liderazgo y ese tiro libre. Y bueno, y todo lo que tiene Catalina Usme, innegablemente, a quien tal vez entrevisté en una sola oportunidad. Sí, estaba en Telepacífico, en un programa que llamaba A Mi Manera. Ahí tuve la oportunidad de entrevistarla. Ha sido la única vez. Después la he tratado de... La traté en su momento de entrevistar para acá, para M3. La sentí un poquito antipática. Y bueno, pues yo respeto todo lo que la gente, pues en su momento, me muestre. Y nunca más la llamé. Es la verdad, nunca más la volví a contactar ni nada por el estilo. Pero pues yo siempre estoy al margen de esas cosas porque hay personas que si alguien no le brinda una entrevista, entonces inmediatamente a darle palo y a desconocerle. A desconocerle sus capacidades, su trayectoria y lo que es su significado para un deporte. No, en mi caso, en mi caso no hay problema. Por eso le digo, ni la volveré a llamar nunca más en la vida. Esa es la verdad. Porque no fue gentil conmigo. Pero eso, en absoluto, varía mi opinión de su gran calidad futbolística y especialmente su liderazgo. porque esa mujer dentro de la cancha es un técnico más, me parece a mí. Sí. Además, Marino, es la líder de ese equipo. Y es parte fundamental del proyecto. Ahora, Marino, anoche lo recordé mucho. Porque usted estaba hablando de que ojalá el fútbol femenino no cayera en esos pecados que tiene el fútbol masculino. Y ayer hubo Zafarrancho. Nada. Yo sí te digo, repruebo completamente ese tipo de actitudes como alguna vez. Y se lo dije a Linda Caicedo. Que salió a celebrar un gol sacando la lengua completamente. Y yo le dije, tú no solo eres linda de nombre, eres una mujer muy linda para que te afees sacando una lengua que sale en fotos, que sale en la pantalla de televisión. Hay tantas maneras de celebrar de una manera muy hermosa un gol o de expresar la alegría, la emoción, más allá de sacar una lengua, como va a ser una cantidad de jugadores, hay unas lenguas amarillas, que eso me parece a mí terrible y a ratos hasta asqueante, pues. Es como yo no sé por qué las cámaras solo tienen que seguir a un jugador hasta que bote el escupitajo. Cuando habrá cosa más desagradable que un escupitajo, por favor. Pero bueno, eso pues ahí como para añadirle cositas, como para entrar en la minucia, ¿no? Que a veces no son tan mínimas. Pero pues, sin lugar a dudas, un par de equipos demoledores, ¿no? Los que llegan a esta final. Los dos mejores, Marino. Sí, claro, demoledores. Sí, los dos mejores. Y lo decía ayer, Santa Fe y América son los dos mejores. Ahora, los dos ya clasificados a Copa Libertadores. Y el tercer equipo clasificado a Copa Libertadores va a ser Nacional. Nacional, que es el mejor en la reclasificación. Ah, y ahora, ¿qué hablo de Copa Libertadores? Hombre, me encontré una información según la cual Cali aspira a ser la sede de la Copa Libertadores del año 2003. Cali. Así por lo menos lo dijo el secretario de Deportes que van a luchar por que Cali sea la sede de la Copa Libertadores 2023. Además, más que merecido, hombre, porque esta ciudad ha expresado no solo su respaldo, sino una creciente afición al fútbol femenino. De eso no cabe la menor duda. Sí, yo rechazo ese tipo de acciones por parte del fútbol femenino porque yo tengo una gran consideración, una gran valoración de lo que es la mujer como el ser humano. Y nada peor que el ser humano o la mujer en sí, la mujer tenga expresiones de violencia. A mí, es decir, los puñetazos, los golpes, me encantan en un ring de boxeo, un deporte que me apasiona, ahí me encanta a mí. Pero una pelea callejera entre un par de hombres, hermano, me parece detestable y mucho más detestable una pelea entre mujeres. Yo rechazo absolutamente eso. Me encantan esas peleas en un cuadrilátero, en función o en desempeño de un deporte. Pero una cancha de fútbol o desafarrancho que están armando las mujeres, eso no va, eso no va, eso no va. Como a estas señoritas también les quiero decir, a ver si de pronto no las ofendo diciéndoles señoritas porque ya todo ofende, ya no sabían ni cómo llamarlas. Hombre, también eliminan el madrazo a la hora de un gol. Por ahí vi una niña que marcó un gol, no recuerdo exactamente de qué equipo ni quién ahora en esta serie. Soltó un madrazo cuando marcó ese gol, hermano, eso es feo, por favor, eso es feo, feo en hombres, feo en mujeres. Yo sé que el madrazo está a flor de labio del colombiano, eso lo sabemos perfectamente y quién no tira un madrazo. Pero viejo, seamos conscientes de que estamos en un espectáculo público que está siendo televisado, que las cámaras realizan primerísimos planos para esos festejos y todo, ¿cuál es la razón para soltar un madrazo? Me parece a mi líder. Claro, y eso lo hemos planteado. Yo diría que la televisión se debería abstener hasta que los jugadores nos comporten como tienen que comportar demostrar las celebraciones. Seguro que no es nada del otro mundo, porque te repito, si algo mantiene el colombiano ahí, entre labios es un madrazo. Pero una cosa es un madrazo aquí en este recinto de M3, aquí entre nosotros, y otra cosa es a través de un medio de comunicación como es la televisión. Y se ve feo en los hombres, mucho más feo en las mujeres. ¿Por qué? Porque a mí la mujer me vende una imagen, una idea distinta, diferente. para mí la mujer es un idioma de amor, de cariño, de afecto, no de patanería. Así de sencillo. Sí, no tiene discusión. Eso no tiene discusión. Y también es que es un tema complicado. Y como bien lo dices, uno cuando va a tocar esos temas lo tiene que pensar mucho. pero yo sí estoy viendo y lo digo con mucho cariño, yo estoy viendo un comportamiento totalmente ajeno en vocabulario, en expresión y en comportamiento de muchas mujeres en la sociedad actual. Pero eso es otro tema y no me quiero meter en eso. Ya. Sí, porque ya lo dijiste bien. Cualquier comentario que hagas es de libre interpretación. Y como todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables, entonces mejor lo dejo ahí. Sí, pero mis posiciones personales son invariables. Independiente de quién le guste y quién no le guste. Ni estoy para discutirlas absolutamente con nadie. Tampoco discuto las opiniones de los demás. Bueno, cambiando de tema líder, pues temitas que a mí de todas formas me gustan y por ejemplo esta encuesta que es una encuesta que tiene su responsable, unas encuestas vagas que saben aparecer. Esto es publicado por el DANE y creo que por Caracol Radio se hizo la difusión. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para ir al trabajo en la ciudad de Cali? Qué interesante. 25,4% moto particular. ¿Qué te parece? Más del 25% está en moto particular. No, claro. Es que Cali es una ciudad superpoblada de motos. 25% ahí diríamos empate técnico el transporte masivo llamado mío que es de ellos. El 20,6% a pie para ir al trabajo. Para ir al trabajo un 20,6% se traslada a pie. El 15,8% en vehículo particular. Ahí empate técnico 15,7% en taxi en Uber o en Didi. El 5,2% en bus urbano tradicional. Entiendo que te dé algunas ruticas por ahí. El 4,1% en bicicleta. Uy, muy poquito. Y el 3,6% en mototaxi. Muy poquito de las bicicletas. Hay razones para que sea poco, ¿no? Algunos alcaldes pues hombre tratando de que la bicicleta sea un medio de transporte de mucha utilidad pues han han más que demarcado vías exclusivas para que por ahí transiten los ciclistas. Lamentablemente muy dificultoso para los ciclistas transitar por esas zonas demarcadas porque las invaden los señores de las motos. no eso que le llaman ¿cómo le llaman a eso? Viveza. Como cuando también los de las motos se meten por los carriles del mío y toda esa cuestión y carros particulares y toda esa cuestión. entonces la bicicleta es un 4-1% porque yo sí he visto por esas rutas específicas de las bicicletas transitar a las motos que no solamente que no solamente se conforman con andar en contravía rodar en contravía invadir la pequeña calzada de los ciclistas transitar por las vías exclusivas del mío sino también por los andenes de la ciudad también por los andenes por la ciudad y en estos días pues tuve ahí una postura que me pareció que era lógica ¿no? Yo iba con mi familia éramos 4 personas por el andén cuando viene una chica en moto de frente a nosotros y me pita le dije no se me mueva absolutamente nadie señor no me escucha que le pita y le dije señorita y usted no nos ve que somos 4 que estamos donde nos corresponde y quien está en el lugar equivocado es usted tenga la bondad de bajarse del andén no sea imprudente refunfuñó y se bajó pero viejo yo te digo pues que seamos desordenados pero no tanto viejo no tanto papá está bien que yo por ejemplo deje el teléfono que se yo en el sanitario que eso implica desorden pero mi casa no puedo tenerla como muladar ah que de pronto por ahí en moto te pasas un rojito bueno porque no hay cámara ahí y tal pero tampoco viejo para que tengas que obligar a los peatones para que se bajen del andén para que te den la vía entonces quería comentarte esa estadística y lo que más me llama la atención es la cifra que se maneja de las personas que van a pie a su trabajo que es un 20,6% 20,6% ahora supongo yo que aquí están incluidos los que van a pie porque están a tres cuadras del trabajo pero no creo que todo este 20% corresponda a gente que esté a un par de cuadras de de su punto de de labores ¿o qué tú piensas? no, no, sí seguro que sí ahí faltan aquí los piratas récords los carros con vitíligo que los llamo yo ya ¿por qué con vitíligo? ah, pues no, hay que un poco de carros manchados ahí son tan detectables hermano sí tan detectables bueno no, no eso de las motos es que no sé creo que lo leí ayer Bantier que en Cali un millón cuatrocientas mil motos sí, puede ser no, y es un gran medio de transporte olvídate de eso y es muy práctico y ocupa menos espacio que los carros estamos completamente de acuerdo pero te digo que son nubes ¿ah? sí son nubes de motos el sector del oriente de Cali hermano eso por allá por un puente que se llama Urpiano Lloreda ha sido un semáforo viejo y tiene al frente no menos de ochenta noventa motos dispuestas a arrancar sí impresionante ahora que las haya pero que respeten hermano que respeten que no culebren en esos benditos carriles ¿me entiendes? que no adelanten al carro por la derecha cuando uno tiene puesto el direccional para voltear a la derecha por lo tanto accidente ahora que es un gran medio de transporte claro económico claro está práctico lógicamente pero viejo hay gente que en cuatro ruedas o en dos ruedas le cuesta sí claro es un tema de educación a las leyes y normas de tránsito y al respeto sí y al respeto por los demás así de sencillo bueno señor bueno tengo otra estadística dale don dale está así pues de fútbol según la federación internacional de historia y estadística ya millonarios es el equipo colombiano mejor clasificado en ese escalafón cierto y mira que me llama la atención el escalafón porque el embajador o sea el equipo de Bogotá aparece en la en la posición número 29 en una lista donde primero está Real Madrid donde el Manchester City reciente campeón de Liga de Campeones es segundo y Flamengo campeón de Copa Libertadores ya es primero es tercero pero escucha esto Medellín posición 41 Nacional posición 66 Tolima posición 138 Santa Fe posición 144 Águilas 165 Junior posición 191 y América posición 202 yo la verdad no le doy mucho crédito a eso pero está circulando está circulando ahora no le doy crédito porque millonarios sea primero o sea el primer equipo colombiano no no eso también quede bien clarito pero yo ver por ejemplo a Águilas por encima de la América si lo que pasa es que como siempre digo mientras uno no conozca los parámetros con que se determinan esas clasificaciones pues es imposible uno criticarlas no sé cuáles sean los parámetros que ellos consideren para establecer las clasificaciones ahora así abuelo de pájaro como tú dices pues claro estamos completamente de acuerdo totalmente de acuerdo la corta historia de Águilas la corta historia de Águilas no puede compararse con la larga historia de América claro que Nacional ocupe la posición 66 y el Medellín 41 ah que es que disputó la final del año pasado puede ser puede ser un argumento pero me parece que hay una gran diferencia ahí una gran diferencia no digo del uno con el otro sino de posiciones y el Cali no apareció por lo menos en la lista que me mandaron no apareció las últimas temporadas del Cali han sido funestas sin lugar a dudas hombre a propósito a propósito para que no lo vas a mencionar a propósito ay hombre por Dios dejalo al viejo Torres tranquilo el sábado tiene mucha importancia del partido del partido de América ¿cierto? claro va a ser juez de Boyacá chico y juez del grupo pero te quiero decir para este lado del país más importante que el partido es la rueda de prensa después del partido para saber que va a pasar con Guima no ya sabemos que va a pasar lo que esperamos es que va a decir ya sabemos que él no continúa en América y eso hace mucho rato lo manejamos aquí por eso en su momento lo expresé si hablamos de presión por el título la gran presión es para el técnico de nacional para el brasileño para Autori dije por qué en su momento porque ya sabemos que América quede campeón o no se va a Guimarães o sea que no hay una presión pues y en cuanto a Gamero pues hombre si le promociona dos o tres jugadores que venda muy bien millonarios le renuevan por diez años que ya está renovado de hecho eso para los directivos más no para los hinchas entonces pues más que morbo hermano es querer conocer la otra parte en el caso del señor Guimarães ¿no? que si bien es cierto pues el equipo no no correspondió a las expectativas en esta fase de cuadrangulares pues el señor tiene unos méritos que por lo menos yo siempre se los voy a reconocer y como lo dije ayer con mis compañeros si yo tuviera el poder decisorio para mí Guimarães no se iría pero desconozco lo que internamente pasa con él que yo creo conocerlo yo creo saberlo o por lo menos tengo una idea muy cercana de esa realidad hoy las redes sociales amanecieron alborotadas con el tema Ricardo Careca Tulio Gómez habló de un pedido de dos millones de dólares imposible es un técnico de selección ahora si Gareca pues en un acto humanitario dijera voy por 500 mil dólares en vez de dos millones voy por 100 mil dólares voy por 50 mil dólares que te lo diga no apenas tengo 25 mil y entonces él llegue por 25 mil sería lo que a mí menos me inquietaría lo que sí me inquieta es saber cuánto puede durar Ricardo Gareca pagándole dos millones de dólares por temporada o 25 mil dólares por temporada porque Gareca yo no diría que es jodido yo digo es serio y de carácter es serio y de carácter y una persona seria y de carácter se vuelve una persona complicada para muchos se vuelve conflictiva para muchos inmanejable para muchos yo no lo miro desde esa óptica pero hay gente que sí lo mira desde esa lente entonces a mí no me inquietaría tanto por cuánto arregle o si viene gratis o no o si tiene tú y yo cómo es cómo pagarle dos millones de dólares a mí lo que me inquieta y me me pone a pensar es cuánto duraría cuánto duraría en América porque ese señor no acepta imposiciones absolutamente de nadie de nadie es de nadie ni acepta que venga el patrón a decirle que se está demorando mucho en hacer los cambios que lo que está de moda hoy en día porque si no tiene problema en decirle pues entonces hágalos usted hasta luego Gareca tiene una facilidad para renunciar la cosa más impresionante fue a su casa porque la casa de él es Vélez ¿cuánto trabajó tres meses? no le fue bien no, no puede irle bien no puede irle bien porque dijo mire aquí falta esto 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 y sin esto no hacemos nada llevo tres meses aquí y el resultado de esto es nulo para que esto resulte esto y esto no que nosotros no podemos que nosotros consideramos entonces consideren y hasta luego y se fue hay que a usted le debemos tanto y entonces dentro de tres meses dentro de cuatro no, déjelo como donación para el equipo que está en mi casa chao es supremamente serio y de mucho carácter repito entonces esa partecita ahí me llama más la atención que la parte económica que preocupa tanto especialmente a quienes no pagan sí a quienes no tienen que desembolsar el dinero ahora el tema de Gareca en América tal como lo has analizado hay una competencia muy dura y siempre que hablo de competencia económica llegó al mismo punto los árabes que sea cierto no sea cierto yo voy a dejar el beneficio de la duda pero cada vez que hay un interés de alguno por alguno inmediatamente aparece la oferta de los árabes mira Ricardo Ricardo Gareca se vendría de cabeza si le ofrecen la selección Colombia es que metámonos en la cabeza Gareca es un técnico de selecciones ha hecho una pausa de tres meses en Vélez Sarfiel por ser su casa y por hacer un favor pero Ricardo es un técnico de selecciones y aspira a un llamado de una selección es que lo que el señor hizo en Perú es completamente loable hizo un gran trabajo en la selección de Perú mira Ricardo es tan serio que mucho antes de Escalonis y estos otros los llamaron a ofrecerle la AFA lo llamó a ofrecerle la selección argentina de fútbol la respuesta de Ricardo Gareca fue muy puntual es mi sueño presidente y le agradezco mucho pero no estoy todavía capacitado para dirigir la selección de mi país creo que fue antecito de coger la selección Perú como que al tiempo que le ofrecía Perú le ofreció la AFA y es un tipo tan serio de tanta personalidad de tanto carácter que le dijo al presidente es mi sueño y algún día va a ser técnico de la selección argentina pero en este momento no tengo la capacidad para vivir la selección ¿cómo te parece esa? no imagínate habla de cuerpo entero de lo que es de eso su seriedad y no rechazó ni por dinero ni por no sé qué no, no, no dijo no estoy todavía capacitado para eso que es mi gran reto guárdeme la oferta que yo le voy a picar el ojo le guiño el ojo el día que me sienta allá con todos los galones para dirigir las elecciones de mi país entonces cuento estas cosas para que sepamos la persona de Ricardo otra cosa es Julio César Falcione si a Falcione en América le pique el ojo sin que se establezca todavía el guiño ya está en Cali ya está en Cali él sí ah pero le digo de una vez si me hablaban de un técnico defensivo como Guimaraes ay Dios mi bendito si el estilo de Falcione es defensivo Falcione hermano es un técnico que ha pasado por muchos clubes de Argentina ha tenido dificultades muy serias su problema de salud fallecimiento de su esposa hace muy poco tiempo ha tenido que atravesar por dificultades muy serias pero te digo en la Argentina tiene una fama de ultra ultra tetra defensivo yo recuerdo cuando llegué a Independiente y yo converso con Jorge Barraza me dice mira es lo peor que le pueda pasar a Independiente que es un equipo que se ha caracterizado por jugar bien a la pelota Falcione van a marcar los delanteros de él entonces yo no sé el hincha de la América al hincha de la América cómo le puede caer esa manera de ordenar los equipos en cancha el señor Julio Falcione que te repito con un par de aplausos desde Cali vamos a la pausa aunque en una declaración que le leí cuando le preguntaron por eso planteó para un ídolo de un equipo es muy complicado llegar a dirigirlo porque puede cambiar los aplausos por silbidos y al menor silbido se daña la relación y eso fíjate que le pasó a David González en el Medellín claro David no con la línea de pasión aunque David fue campeón con el Medellín tampoco es que David era un pintado y David González fue ídolo del Medellín se aceleró porque para mí se aceleró tomando el Medellín y mira cómo terminó terminó insultado vilipendiado hasta enfrentando a la tribuna yo lo vi en una postura de cara a la tribuna bueno líder manda la pausa porja hombre ahora que digo Medellín salió nuestro amigo Cunda Juan Bernardo Valencia salió de la gerencia del Medellín habría que preguntarle a Raúl qué pasó estamos frente a octogenario ya el hombre ¿quién Raúl? Bernardo hombre Bernardo más joven que hoy yo sí hola estamos hablando ah no el otro ya viajó el otro falleció el original falleció correcto ya viajó el rato bueno frente a frente siempre ya viajó este líder hombre lunes a viernes 12 días 1 de la tarde ya cojo carretera por favor líder a nombre de Superastro el astro que te hace millonario en su casa en su trabajo en su carro en el estadio o en la calle de Taquito Comarino le acompaña y le informa tú también puedes ser uno de los 12 mil ganadores diarios en Colombia con sólo 2 mil pesos puedes ganar hasta 56 millones de pesos juega todos los días Superastro el astro que te hace millonario autoriza con juegos ahora en el centro de Cali puedes encontrar el nuevo punto de venta de repuestos marca Acept tenemos repuestos para estufas a gas calentadores neveras y lavadoras estamos ubicados en la carrera 10 número 760 contáctanos al 315 435 9042 los espera Marino Pantoja San Pietro Pizza con la receta tradicional de la familia encuentras pizza pasta lasaña y mucho más estamos en Cosmocentro terraza de comidas para domicilio 551 7428 instagram arroba sanpietropizza punto t sanpietropizza con el amor de casa ¿Quieres financiar tu vehículo nuevo o usado? Financiar con VEI Grupo es ahorrar somos especialistas en crédito especializado para vehículos búscanos en todas las redes sociales como VEI Grupo o en nuestra página web www.veigrupo.com contáctanos déjanos un comentario o llámanos al 485 2800 un ejecutivo comercial lo atenderá tenemos tasa de financiación desde el 0.79% aprobación súper rápida y nuestro portal Multimarcas Web ¿Qué esperas? Financiar con VEI Grupo es ahorrar para ti yo Medellín vende todo barato todo barato todo barato para ti yo Medellín ropa de moda para toda la familia al por mayor y al de tal todo barato todo barato para ti yo Medellín tres puntos de venta en Cali y juguetería también también encontrarás baratillo Medellín vende todo barato desde quinientos pesos Restaurante la Antioqueña somos un pedacito de la cultura tradicional paisa en Cali te esperamos para que disfrutes nuestros deliciosos platos a la criolla sobre barriga lengua bandeja paisa y desayunos típicos ven a visitarnos estamos en la calle cuarenta y dos número noventa treinta sector Valle del Lili domicilios trescientos cuatro once ochenta y uno ochenta y ocho o al tres doce dos sesenta y siete veinticinco noventa y nueve síguenos en instagram como restaurante la Antioqueña abrimos todos los días desde las ocho de la mañana la Antioqueña comida criolla y asados en el hombre de los mil ojos el periodista y escritor vallecaucano Marino Millán pone a prueba su creatividad y capacidad narrativa en un género literario dificultoso novela negra el hombre de los mil ojos una apuesta agresiva y convincente solicítela en el correo electrónico m3producciones 2012 arroba gmail punto com y le llegará a la puerta de su casa el hombre de los mil ojos steam car somos un taller multimarca experto en mecánica lámina y pintura atendemos autos clásicos y modernos estamos ubicados en la calle octava número veintisiete treinta y uno barrio el cedro contáctenos al tres catorce ocho setenta treinta y seis noventa y tres y si deseas saber un poco más de lo que pasa en el mundo de la mecánica síguenos en instagram arroba steam car auto spa mira ve quieres certificarte como campeón participa en jcb torneos en fútbol cinco o seis con más de quince años de experiencia en torneos nos convierten en la mejor opción para todo el valle del cauca en fútbol femenino masculino y mixto varios niveles según la edad y tu nivel de competencia síguenos en redes sociales como jcb torneos info y reservas al tres doce ocho nueve uno quince treinta y ocho jcb torneos certificamos campeones fiesta decoración la hora loca piñatería don roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don roque es de la tierra en el campo que llega a toda cabaza de las manos del colombiano que siempre cultiva con esperanza ven a cabaza y compra buenos precios productos precios de calidad todo en abundancia cabaza cabaza es de todos para todos cabaza cabaza abastece y alimenta nuestra región cabaza cabaza de campo a tu casa cabaza cabaza ven te encantan las películas en streaming familia rt te ofrecemos diferentes opciones para que disfrutes de tus series películas y documentales favoritos cuentas y pantallas de netflix disney hbo prime video star youtube premium y spotify somos una empresa caleña con tres años en el mercado y con más de quinientos fidelizados nuestros medios de pago neki daviplata ivancolombia whatsapp tres veintiuno cinco veintinueve noventa y nueve veintidós síguenos en tiktok como streaming frt con un café café del bueno con un café café del bueno colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto y la roja el semillero del mundo del fútbol llegó a cali centro de entrenamiento y captación argentinos juniors filial cali la casa del diez ven entrena con nosotros y fórmate como los grandes recibimos niños y niñas desde los cuatro a los dieciocho años estamos ubicados en el colegio pío doce carrera ciento dieciocho número cuarenta y ocho cincuenta y cinco sur de la ciudad inscripciones abiertas info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce el semillero del mundo del fútbol llegó a cali ven y fórmate como los grandes si te encanta la pizza y lo que más te gusta es combinarla con diferentes sabores ven a juanelos pizza goles y sabores en palmira un lugar familiar donde puedes disfrutar de lasaña hamburguesas perros salchipapas gratinados ensaladas y la especialidad de la casa pizza en todas sus presentaciones juanelos pizza goles y sabores tenemos promociones permanentes encuéntranos en instagram como arroba juanelos pizza ochenta y nueve pedidos en palmira tres diecisiete ocho treinta y tres sesenta y seis setenta y siete ubícanos en la calle treinta y siete carrera veintidós esquina recibimos todas las tarjetas además de neki y davi plata juanelos pizza goles y sabores en palmira de taquito con marido de taquito con marido si señor hombre líder discúlpeme que el interpele como como dicen en las asambleas el interpele pero es que no podemos pasar por alto lo de junior lo que está haciendo bolillo gómez y la postura asumida ante carlos vaca que le trae un delantero como es la encina y que una vez le dice vas para el banco entonces pues tú sabes cómo es la costa nuestra o como nuestro país entonces ya pues hay unas voces en contra del bolillo porque sacó a viera porque sacó al pelado este al chupador porque está haciendo una limpia exactamente hermano hay que pensar un poquito yo sé que hay gente que le cuesta pensar pero para eso hizo aspirina porque le duele la cabeza entonces bolillo gómez no está haciendo las cosas porque le da la gana a bolillo gómez elementalmente hay que pensar que el dueño del junior le dio plenos poderes claro absolutamente además con una consigna llegó al junior barranquillero a acabar con el continuismo el continuismo continuismo que no condujo en los últimos años a nada a junior un continuismo de Rafa Reyes de Julio Comezaño de Amaranto Perea y no recuerdo de quien más entonces tuvo que haberle dicho el dueño venga hágame el favor ¿no? organíceme esta casa que ya no quiero ser más el fondo de pensiones de los jugadores de fútbol acábeme con esta vagabundería que todo el mundo viene a envilletarse y a no darle nada a la institución tiene usted plenos poderes entonces cuando uno le dan plenos poderes algún mandatario colombiano dijo el poder es para poder sí a diferencia de otro que dijo el poder para qué no el poder es para poder o sea que debe estar completamente hermano respaldado para tomar las decisiones que requiere un equipo ya hastiado de que lo explote se volvió una casa de beneficencia el Junior para eso lo llevaron viejo y debe tener todo el absoluto respaldo del señor Chara o no es así no no es así lo mandaron a hacer una limpia y le dieron todo el poder esperemos eso sí que lo respalden hasta el final hasta el final bueno esta información te la presento a nombre de super astro super astro el astro que te hace millonario Real Mallorca confirmó que adquiere los derechos deportivos en un 80% de Daniel Luna un millón de euros una platica que cae muy bien en este momento cuatro mil quinientos millones de pesos algunos de esos adinerados tuiteros dicen que muy poquito yo quisiera saber cuántos ingresos tienen mensuales como para uno decir que cuatro mil quinientos millones de pesos es muy poco me encantaría saber eso está pasando la pauta cómo te parece bueno don líder qué más le digo no no un millón de euros es mucha plata en este momento hombre y en cualquier momento claro cuatro mil quinientos millones de pesos colombianos viejo ahora si estás nadando en el billete pues ni que te muestren cuando por lo menos en Cali más del 20% se va a pie para el trabajo exacto y entonces cuatro mil quinientos millones de pesos es muy poquito por eso digo me encantaría de estas voces protestantes sí conocer sus ingresos mensuales sí claro bueno con cuatro mil quinientos millones de pesos no vuelves a ver ni en cacha de navaja viejo bueno sacaron a Bernardo Redín del Cúcuta el que se va es el técnico siempre ya escrito está seguramente porque se demora mucho haciendo los cambios es que a ver ese esfuerzo que han hecho en Cúcuta por salvar ese equipo pues ellos aspiraban a meterse en las finales de hecho llegaron a la fase semifinal pero no les alcanzó para la final porque la final la van a jugar Patriotas y Llaneros y Llaneros de Gerson de Gerson Gerson sí señor entonces la junta directiva del Cúcuta en un comunicado que no tiene firma está firmado institucionalmente jurídicamente pero no tiene firma ni del presidente ni del representante legal ni nadie despiden a Bernardo Redín y a su hijo yo no sabía que el hijo de Bernardo Redín estaba trabajando allá claro pues yo creo que es una constante del fútbol sobre todo en Colombia no sé en otras partes del mundo pero pues aquí comenzamos por los famosos resultados sacatécnicos eso es lo primero que se maneja perder un partido por cuatro goles o por cinco goles ya resultado sacatécnico y los jefes personal pues que tenemos en medios de comunicación o en semimedios de comunicación o en minimedios de comunicación tiene que irse que renuncie ya complicado el tema bueno vamos a ver Bernardo que ya tiene mucho tiempo como técnico dirigir al deportivo Cari por ejemplo en América también estuvo dirigiendo bueno ha sido el partener de de Reynaldo de Reynaldo Rueda en nacional en selecciones pero viejo pues tú sabes que no hay técnico imbatible no hay técnico imbatible todos los técnicos pierden algún día bueno hombre yo no me acuerdo ahora coronado el señor Guardiola con el Manchester y cuánto perdió antes de de este triunfo contra los italianos yo no me acuerdo ayúdame vos o algún historiador que haya por ahí pero yo no recuerdo al médico Ochoa en una de esas ¿de cuáles? de la baja doctor Ochoa perdió tres copas libertadores porque que el subcampeón siempre será el que pierde con el campeón aquí le damos una connotación al subcampeonato pero es que si luego miramos la fría realidad el doctor Ochoa perdió tres copas libertadores con América que lo tenía absolutamente todo para ganarlo con planteles superiores a quienes lo vencieron por algo en algún momento le disfrazan al doctor Ochoa una capacitación en Europa para meterle a Pacho Maturana que esa fue la manera elegante de sacar al doctor Ochoa de la América ¿no lo recuerdas líder? sí claro elegantemente lo sacaron doctor Ochoa que importante un sabio como usted no sé qué vaina tal tal que nos ha dado tanto al fútbol de Colombia acá la institución y etcétera etcétera que bueno y el América de todo corazón corre con todos los gastos para que usted termine o actualice conceptos en Europa que esto y el viejo salió felice y por ahí derecho entró Pacho Maturana así fue viejo todos los técnicos tienen sus bajas y bueno cuando entramos en el romanticismo sí el equipo ha sido cuatro veces finalista de la Copa Libertadores la parte romántica la parte real el equipo perdió cuatro Copas Libertadores o no es así líder sí es verdad pero hay que llegar ahí no hay que llegar a los finales esa es otra voz y sobre todo de la forma tan consecutiva como lo hizo América es que yo recuerdo al médico pero la realidad es que el doctor Ochoa perdió tres Copas Libertadores con América y se fue de este universo sin darse una Copa Libertadores sí es verdad ahora yo lo que digo es que yo reviso la campaña Millonarios y él fue campeón en Millos imagínate se fue de Millos peleado pero ve pelea año 65 66 la camarilla que le montaron se fue peleado en el 65 66 y se fue peleado porque no le contrataron al Manco Gutiérrez y una camarilla que le montaron tres cuatro jugadores ahí estaba Jaime Rodríguez ahí estaba Willington Ortiz ahí estaba pero eso fue en el 72 te estoy hablando del 66 y en el 66 se fue para Santa Fe claro y en Santa Fe salió campeón y volvió a Millonarios con Glinger con Delio Maravilla con Padilla con todas esas y volvió a Millonarios y lo volvió a sacar adelante hasta que le armaron lo que estás contando la camarilla de la cual se arrepiente muchísimo Willington Ortiz claro ya y después el hombre se retira y viene a la América y bueno y la historia de la América pues la gente lo conoce entonces yo me pongo aquí a hacer cuentas de las bajas de los momentos bajos de los técnicos y yo por ejemplo a Maturana le sentí momentos muy bajos a Chiqui García ni se diga y así puedo hacer la lista de todos de todos ya pero no recuerdo así una baja baja más allá de lo de la Copa Libertadores del médico Ochoa no la recuerdo no para él fueron frustraciones terribles yo te lo digo honestamente claro claro yo recuerdo hermano pues hombre el doctor Ochoa era un tipo elegante ni más faltaba pero aquí América le trajo a un partido de América hacerle un homenaje a Pacho Maturana seguramente ya ha empezado el coqueteo después de que Nacional se gana la Copa Libertadores y el doctor Ochoa le hace entrega de una placa a Pacho Maturana entonces tú sabes lo que fue para Ochoa después de haber perdido tres Copas Libertadores tener que entregarle una plaqueta a otro técnico mucho más joven que él hermano como Pacho Maturana ¿hmm? sí eso fue una frustración para el doctor eso no se puede negar como tampoco nunca haber ido a pesar de haber sido técnico de Selección Colombia a un campeonato del mundo no, no, y es que en Selección le fue mal sí, muy mal eso sí, pues en Selecciones de Colombia le fue mal claro, hay que decir que en esas épocas la Federación Colombiana de Fútbol no arropaba tan a la Selección Colombia eran selecciones ahí ahí, no sé como la puede armar Haití como la puede armar no sé Puerto Rico como la puede armar Cuba eso le importaba mucho y eran selecciones inclusive por premios abandonaban la concentración esto era una federación al garete o ya con patrocinio de 13 millones de dólares y toda esta cuestión eso ya es otra voz y con boletería y con reventa y con todo lo que tú quieras y con derecho de televisión es otra cosa no metas el dedo en la llaga hombre ay, pero si a vos te gusta ay, como se te ocurre hombre a vos te gusta bueno rueda de prensa de Néstor Lorenzo esta mañana bien, ya le preguntaron oiga ¿y usted para cuándo John Córdoba y Julián Quiñones? que él dijo lo estamos mirando eso ya es una ventaja lo estamos mirando bueno, don líder nos queda una cantidad de material para mañana afortunadamente que viernes musical y deportivo y permítamelo ir despidiendo porque ya nos estamos pasando del horario y acá estos tipos son muy celosos ¿ah, sí? sí, claro bueno, muy bien Marino mañana si Dios lo permite volvemos al Frente a Frente de 12 del día a 1 de la tarde como hace 7 años ¿ya? y siempre lo presentamos el Frente a Frente con Marino Millán a nombre de Superastro el astro que te hace millonario bye bye Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mí la experiencia en todo es básica es de peso es absoluta es determinante ahora si esa juventud ese ímpetu esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veteranía hermano ahí tenemos otra cosa ¿uno no está en contra de la renovación? no ¿uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores? lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá